¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy soy David Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos, la comunidad de PC otra vez cabreada, otra vez con motivos y otra vez con Activision porque la beta privada de Call of Duty World War 2 no estará disponible en PC. El servicio de atención al cliente de Activision lo confirma en un pequeño FAQ publicado en la web oficial también de Activision. La distribuidora ha confirmado que la beta privada de World War 2 solo estará disponible en PlayStation 4 y en Xbox One. Cabe recordar que el título de la desarrolladora anterior a este World War 2, el Atmas Warfare, no tuvo tampoco beta aunque la versión de PC contó con una gran cantidad de opciones y ajustes a nivel gráfico. Un buen rendimiento, parecido a Black Ops 2, un FOB de 90 en el multijugador y otras características importantes salvo el navegador de servidor. A continuación os dejo el FAQ completo en la fuente de la descripción por si tenéis alguna duda pero no va a ser posible. Así que la comunidad está que trina porque no pueden probar el juego antes de su salida y eso es una gran putada. Así que espero Activision, espero Sled The Hammer Games o Sled The Hammer Games como se pronuncie. Coño, me va a dar por culo este año esta desarrolladora. Pues bueno, rectifique. Muchas gracias a todos por estar ahí. Deja tu like sobre todo, comparte con estos botoncitos tan chulos que nos da YouTube en tus redes sociales y suscríbete y dale a la campanita para estar siempre informado y que te lleguen las notificaciones de nuestros vídeos y directos. Hasta la próxima, chao. Chau. 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 Chau.